Democracia del mundo a nunca más decir Maduro, gobierno, presidente, no, por su nombre, dictadura solamente una dictadura levanta de esa manera violaciones tales de derechos humanos. Y aquí un mensaje claro de nuevo a las Fuerzas Armadas el Comité de Investigación derivado de ese informe, no solamente investiga a que perpetra un crimen no solamente al que da la orden, escuchen bien sino a las Fuerzas Armadas y funcionales públicos, sino al que estaba cerca, al que estaba en la cadena de mando y permitió que actualan y ejercieran violación de derechos humanos. Entiéndanlo muy bien hoy todos los que sostienen este régimen, o los que se hacen la vista gorda, como diríamos coloquialmente en Venezuela, o se hacen los locos o quieren voltear para otro lado ante la violación, o sea, ante derechos humanos también son cómplices de la dictadura también son cómplices de la violación de derechos humanos que es sujeto a investigación de la Corte Penal Internacional Venezuela a diferencia de lo que pensaba el régimen luego de la tortura sufrida por el capitán de Fragata luego del informe de la alta comisionada se movilizó en todo el país la respuesta de Venezuela no fue quedarse en su casa por miedo a que lo que creía que iba a pasar el régimen por el contrario y que lo vea el mundo fue movilizarse en todos los rincones de Venezuela como lo vamos a hacer una y otra vez en defensa de los derechos de todos los venezolanos